7. Máxima absorción. Formado por cuatro capas de protección para asegurar la absorción de la orina rápidamente y sin fugas. Neutraliza el olor y evita manchas en el suelo, muebles, etc. ya que no traspasa. Antideslizante. La parte inferior está hecha de material antideslizante para que no se desplace del lugar en el que se coloca. Lavable a máquina. Lavar a máximo trigésimo. No usar lejía ni suavizante. Se puede secar a máquina. Para alargar la vida del empapador, secar al aire. No lavar en seco. Resistente. Aguanta los mordiscos y los juegos de tu mascota. Polivalente. 1. Entrenamiento para cachorros. 2. Incontinencia en mascotas mayores. 3. Animales convalescientes que no pueden salir al exterior. 4. Protección del coche durante viajes. 5. Base de transportín para viajes largos. 6. Gatos con aversión a la caja de arena. 7. Alfombra absorbente para debajo de comederos y bebederos. 6. Ecológico y reutilizable. Almohadillas de entrenamiento para perros. ¿Se puede lavar y reutilizar? El empapador reutilizable puede reducir el consumo de empapadores desechables, lo cual es muy económico y respetuoso con el medio ambiente. Extra grande. 140 por 100 cm para que su mascota esté cómoda. Multiuso. No solo se usa en el suelo, sino también en sofás, criaderos, mochilas de mascotas al aire libre y jaulas de perros. También es ideal para perros con problemas de incontinencia. Perros que tienen que permanecer en el interior para recuperarse de una enfermedad o lesiones, y gatos con la versión de la caja de arena, etc. También se puede usar en los asientos de coche, más conveniente cuando se sale con las mascotas. Materiales de alta calidad. Las tres capas distintas. Nuevo diseño mejorado. Ofrecen una absorción rápida de la orina sin fugas. Neutraliza el olor y protege cualquier tipo de material, ya que no traspasa. Gran. Número 5. Un apunte. Miden 78 por 87 cm, cuando indica que son de 82 por 89. No es mucha la diferencia pero deberían cambiar la medida para aquellos que necesitan saber la medida exacta, para jaulas, transportines u otros lugares. Tenemos una galga mayor con escapes de orina, y utilizamos los empapadores para ponérselos sobre su cama por si tiene algún accidente durante el día o la noche. De momento nos han venido genial. A tener en cuenta que de momento tiene pequeños escapes, no orina tanto como un cachorro. Pero lo que a ella se le puede escapar, no cala nada su cama. El empapador lo absorbe perfectamente y su cama sigue limpia. Generalmente los lavo a mano con frost y agua templada. Caliente y perfecto. Aunque se recomienda lavar con agua fría y se pueden meter perfectamente en la lavadora con agua fría o templada, pero como lavo una vez al día no quiero poner la lavadora a diario. Por eso lo lavo a mano. No debe utilizar es secadora pues él. Número 4. Compré el producto por mi perra que se hace mayor, y al mismo tiempo mi conejo se puso malo y ambos se les escapa el pis. Quería algo que pudiera reutilizar para no usar tanto plástico y funciona muy bien. Absorbe y no traspasa a la camita de ellos. La he lavado varias veces y como nuevo, había probado otros empapadores más caros que se suponían que eran mejores. Este empapador me lo recomendó un amigo, decidí probarlo y aluciné cuando vi que no se mojaba el suelo ya que no traspasan los pipis de mi mascota. La cara inferior y el acolchado de estos son muchos mejores. Puede parecer por su cara inferior que va a traspasar pero ya te digo yo que no. Lavar con lejía y a 20 grados nada más. Si no os cargaréis el empapador y no hará su función. Anteriormente usaba otros empapadores que tenían un plástico en textura de goma por la cara inferior y una tela con dibujos en la parte superior. Al principio funcionaban bien pero al cabo de una semana y de haberlos lavado varias veces se producían micro fisuras en el plástico del forro inferior. Esto provocaba que mi suelo estuviera siempre mojado en cuanto que mi perro hacía pis. Tenía que poner una bolsa de plástico debajo del empapador para que no se manchara el suelo. Número 2. En el paquete llegan dos empapadores. La sensación que da el material es de calidad, con una superficie superior suave, una inferior más dura, rígida y antideslizante y unos bordes bien acabados que impiden el deshilachado. Los he usado con un cachorro y absorben perfectamente sus pises de 1.2 días, sin traspasar al suelo ni desbordarse por los laterales, muy bien acabados. El líquido penetra en el interior con rapidez quedando seca la superficie. El cambio al final se hace por limpieza y por el posible olor, más de las manchas de las cacas retiradas con papel higiénico que de los pises. Se mantiene bien en su sitio gracias a la parte baja antideslizante, y soporta sin dañarse el ataque con dientes y uñas del cachorro cuando lo toma por un juguete. No he querido lavarlos en la lavadora con nuestra ropa, sino aparte en una pila. Se han limpiado con facilidad, con agua y jabón, sin frotar salvo para quitar resto de cacas. Una vez. Número 1. 100 empapadores para perros de 90 centímetros 60 centímetros. Vienen empaquetados en paquetes de 10 empapadores y estos, a su vez en un paquete grande. He pagado 42.89 euros. 100% recomendables en este tamaño. El que venden más pequeño de 60 x 40 centímetros creo que se queda muy corto. Tengo un Westy de 2 meses y medio. La verdad es que sorprendentemente en cuanto puse al cachorro encima del empapador y sopis. Estamos en esa etapa en la que no podemos sacarle todavía a la calle, y todo lo tiene que hacer en casa. Cumplen su función perfectamente. Pongo una foto del perrillo para que veáis como queda el tamaño del empapador respecto al tamaño del cachorro que mide unos 25 centímetros de culete a cuello. Espero que os sirva la opinión, podéis preguntarme lo que necesitéis.